¡Suscríbete al canal! ¡Evangelistas pastoras! ¿Tienes palabra de vida? Predica por estos medios de Radio Vida ¡Llámame! Paquetes para ministerios muy económicos Al 210-663-5771 Al 210-663-5771 Y si eres negociante, multiplica tus ganancias ¡Anúnciate con nosotros! ¡Llámanos! Al 210-663-5771 Al 210-663-5771 No pierdas esta oportunidad de predicar Y también de anunciar tu negocio Aquí, en Radio Vida San Antonio 98.9 FM Radio Vida San Antonio 98.9 FM Molotov Radio Excesos Pop Rock ¡Suscríbete al canal! 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 EXCESOS POP ROCK ¿Casi estoy bien o mal? ¿Casi puedo reír? ¿O si puedo llorar? Ni preguntas por mí, por curiosidad Quisiera decir, que te extraño a rabiar, que ya no puedo más O se me pasará, pero ya no lo sé, yo ya no siento más Porque ya no estoy aquí, morí, morí el día en que te fuiste así De mí, no estoy, camino por las calles sin pensar Oigo sin escuchar, abrazo sin sentir, soy el único muerto que puede caminar Porque ya no estoy aquí, morí, morí el día en que te fuiste así De mí, no estoy, solo existe este maldito amor Que es más grande que el sol, no tiene compasión, no preguntes por mí Yo ya no estoy aquí Ya no estoy aquí Ya no estoy aquí Y preguntas por mí, de casualidad Si salí, si salí a relucir una conversación como otra normal Si tenía la razón, si tenía la razón O si yo estaba mal, no me puede importar Porque ya no estoy aquí, morí, morí el día en que te fuiste así De mí, no estoy, no estoy aquí, morí, morí el día en que te fuiste así De mí, no estoy aquí, morí el día en que te fuiste así Solo existe este maldito amor Porque es más grande que el día en que te fuiste así No tiene compasión, no preguntes por mí Yo ya no estoy aquí Yo ya no estoy aquí Éxtasis Radio Yo ya no estoy aquí Yo ya no estoy aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!